Música En esta cuba de perno están sus hongos En este rumbo gris azul, mi sueño muerto Y en este rojo amanecen sus hongos rojos Y en el barco del olvido me siento en el puerto Un rato más y con su nombre y su recuerdo Tendré que irme para nunca regresar Yo seguiré con mi perno y con mis sueños de perro Con el recuerdo, mi barco de un gran mar Sirva, sirva cantinero, mi barco de altura Para ver el ruido cura Esos ojos que yo quiero El amor del vainero Quien está haciendo sin su voz No, no vuelve sincero Sirva, sirva, que más quiero Otra compadre y no Tal vez la culpa no fue de ella ni fue de ella Se dice tanto del amor del bailero Que tuvo miedo de creer que la quería Por eso la perdono, por eso manda a Cristo Porque por eso cada tiempo al que la me va Entre el reno y sus hongos ruedas de mar Yo seguiré con mi perno y con mis sueños de perro Con el recuerdo de mi barco de un gran mar Sirva, sirva cantinero, mi barco de altura Para ver en mi locura Esos ojos que yo quiero El amor del vainero Quien está haciendo sin su voz Toro, puente sincero Sirva, sirva cantinero Si no, se ha copado de licor Sirva, sirva cantinero Otra compadre y no